Como esposo, bueno, habrá igual que él, pero mejor no, así es que por eso, pero yo ven. Yo le pongo sazón, 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 le pongo sazón, yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón, yo le juro que dormir casi no puedo, mi vida es un martirio. Mi voz puede volar, puede atravesar, si no termina, o ante el tiempo, tiene la razón, sin que la...